Temas del día, Copa Libertadores, Kudelka, Champions, Fórmula 1, Videos, Videocámara, Fotos, Cámara de Fotos, Galería de Goles, Todas. Las noticias 13 de marzo de 2019 El delantero chileno fue titular y anotó el último gol del partido. Martín Rodríguez estuvo en la banca de los felinos. Pumas Unam, con Felipe Mora entre sus figuras, derrotó por 3-0 a Dorados de Sinaloa, club que dirige Diego Maradona, y avanzó a semifinales de la Copa MX. El delantero chileno fue titular, jugó todo el compromiso y sentenció la serie a favor de su equipo, al anotar el último del triunfo, a los 90 minutos de partido. Los otros tantos de Pumas fueron un autogol de Luis Jerez, 19, y Juan Iturbe, 78. Por su parte, Martín Rodríguez observó todo el compromiso desde la banca. En semifinales, Pumas Unam enfrentará al ganador de la llave entre Juárez y Veracruz. Club de los chilenos Brian Carrasco y Lou Abrigo. 1 y 53 de la madrugada, 12 y 33 de la noche, 12 y 7 de la noche, más fotos de deportes, más vídeos de deportes cargando. 5 y 57 de la noche, no hubiera 93 de la noche, más fotos de deportes, más fotos de deportes, más fotos a que los아니 loads de diversos equipos. Gracias.